muy buenas tardes demorado hoy ayer hubo programa muy fuerte con mucho contenido pero un problema en la subida se cortó falló no sabemos si fue el tema este magnético o alguien o algún funcionario enojado que no quiso hacerlo ver pero si estamos cambiando de escenografía y la semana que viene ya va a haber payasos lombrices amaestradas acróbatas y otro fondo otros como se llaman banner no televisores juegos impresionantes algunos fue alguna vez entró a te a quirófano vio los quirófanos de ahora que hay 30 a 40 plasma led inmensos donde el que opera hacen las cirugías que son tratamientos que no es a corazón abierto sino en dos cirugías trabajan acá pero miran ahí ok eso es lo que van trabajando se los explico esto no saben mucho empezamos con un saludo porque argentina batió el mejor equipo de latinoamérica y del mundo ecuador le ganó 3 a 1 mes y el más grande y ya lo dijo nuestro presidente de acá hasta el 2023 el que el que discute a mes y no existe es irme si o muerte ok entonces le decimos al pueblo ruso un mensaje ruskide y judy argentina leco significa que vamos hacia allá que querido pueblo ruso no cabal y fit ruskia y vudut de 2018 godu povillat y 30 ras champions mira si lo remet significa que queremos recuperar otra vez o ganar por tercera vez la copa del mundo que se llama surs rimet cualquier equipo en el mundo que gana tres copas mundiales tiene derecho a tener una copa como lo hizo brasil y por último tovaris que algunos productores seguro lo conocen esto significa camarada en ruso también y de veces estar con ganas significa que vamos hacia allá toda la actividad aseguradora puede ser un chiste mal produce traducido este mal pronunciado y todo pero parecía que se caía al mundo si argentina no iba a rusia bueno finalmente va a rusia al estilo americano en el último minuto cuando ya está todo por explotar messi aparece y hace tres goles muy bien vamos al mercado asegurado patricia y barra hizo esto que es la que hace edición y base de datos nada más perfecto con esto que le queremos decir que esto se puede multiplicar por tres o por cuatro porque 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 hay 10 millones de autos entre autos y motos sin seguro pero esto no es un nombre un ejemplo hay 32 por ciento de pobreza y decimos a ver cuál es la por no no esto es dirección nacional del registro de la propiedad de automotor al mes de junio que casi 14 millones 900 mil autos patentados patricio y barra la hora de robertis o cualquiera que nombre sabe que todo auto patentado que tiene que tener seguro obligatorio por eso es un seguro de vehículos obligatorio la ley de tránsito ok cuántos autos patricio y barra pone en los vehículos expuestos a riego 11 mil 300 cuál es el problema que me va a decir patricio y barra el ejemplo acá y faltan tres millones cuatro millones de auto asegurar y si pero si patricio y barra parte me pone mira autos eso es el total porque autos autos hay 10 millones nada más los demás son motos 1 millón 300 peor todavía y quiere decir que hay 5 millones de autos sin seguro motos cuántas motos patentadas hay a hoy si analizamos o a patricio barra la dirección nacional de recaudación del registro de automotor dice que hay más de 6 millones de motos cuántas hay aseguradas según lo que dice ella un millón trescientas mil vehículos expuestos a riesgo a junio y patentados a junio quiere saber cuántos autos hay patentado octubre 15 millones 500 mil recuerde que no es lo mismo la cantidad que se fabrican que la cantidad se patentan porque muchos quedan en stock y otros se exportan terminado el tema con que le queremos decir la oportunidad para el mercado asegurador volvemos a repetir lo que quiere mala noticia o ideas vamos a aplicar ideas bien por eso por otro tema ya le dijimos ganamos somos campeones antes de seguir con lo que está haciendo el organismo de control nosotros lo criticamos muchísimo organismo de control pero tenemos que reconocer algo paso empezó en febrero paso el gardel con la guitarra eléctrica y la justin bieber selena gómez y uchuto porque porque logró imponer la cobranza bancarizada que 27 años gobiernos mayoritarios como gobiernos absolutos con todo el poder como lo tuvo cfk 2 18 años y néstor 4 años mayoría absoluta escribanía en el congreso no pudo poner la cobranza bancarizada menem más poder que menem ganador como él no pudo poner la cobranza bancarizada caballo año 2000 no pudo poner la cobranza bancarizada vino paso sin despeinarse no movió el amperímetro cobranza bancarizada y se acabó ahora viene el pago lo mostré ayer hoy no lo traje pero el programa se lo vamos a subir desde pronto en pocos meses dos meses va a haber pago con cheque electrónico que significa te lo mando cheque electrónico ya no tenés que ir a buscar el cheque cheque electrónico ok detalles muy importantes que dice y turán muy bueno que el 42 por ciento 42,7 por ciento del total de incidentes corresponde al primer período y qué lo que habla es que los electrodomésticos preferidos con los asaltos con el 42 por ciento ese 42 por ciento lo que se roban son electrodomésticos y se viene el fin de año fiesta todo lo demás grandes robos por otro lado lo que le sigue es manufactura textil y el 40 por ciento restantes otros productos y habla de un gallo para esculapio la serie que actualmente se está emitiendo tanto por un canal de aire como por acá le muestra la logística utilizada por un grupo de más vivientes al robar un camión cargado de mercadería con la visión de varios vehículos de apoyo y uno uso de inhibidores de comunicación y todo lo demás no le vamos a contar cómo se ponen los rastreadores en los camiones pero mañana no es a la explicamos cómo hace alguna de las empresas vamos a dar detalles que ya lo dimos alguna vez en algún año seguimos porque el tiempo estirando esta oportunidad le explicamos bien el tema de autos ayer lo dijimos vamos a poner el programa otra vez en algún momento vamos a editar lo vamos a subir allí hubo un error no sabemos por qué no se puede subir el nuevo cooperativa agrícola un agente editorio después una sociedad con cabo a broker después sanciona a supervir y sanciona a virginia pero artículo 58 que eso es por el tema de la fecha de la presentación de balances y después qué más nada más que esto por otro lado a la superintendencia aseguró la acción detalles bueno se gerencia bien y gerencia esa cirugía va a haber cambios hay gerencia nosotros tenemos objeciones que el organismo mismo lo tiene lo tiene paso lo tienen otro lo tiene el mercado objeciones con la gerencia de inspecciones con la de liquidaciones con la técnica y con la de legales y con la relación institucionales entre comillas por el tema del parentesco pues con un funcionario de la uic pero lo vamos a dar después y por otro lado objeciones con la gerencia de obtención y productor porque fundadas fundadas cuestiones que tienen que ver con la capacidad de la gente que lo maneja ocho minutos ya estamos terminando y por último estamos diciendo que el informe vamos a poner el de ayer con nombre y apellido porque hubo gente aparentemente ayer hubo reuniones les cuento un ex gerente de inspecciones el hijo de que es funcionario también el hijo de un ex vice superintendente y un gerente del área de liquidaciones que salieron a plantear que lo que digo yo son pavadas no no son pavadas porque hay cuestiones judiciales cuando la cuestión el expediente entra a la justicia y lo agarra un juez se acabó el comentario tirabomba amarillo todo lo que quiera porque si uno es funcionario y hizo cosas no tiene que decir yo tengo estoy tranquilo que no hice nada no no pues están los llamados telefónicos las reuniones en la cual algunas participé yo hotel lugar o organismo de control bar de enfrente llamadas telefónicas pueden agarrar mi celular cada una como fueron las operatorias así que qué mensaje que recibí así que eso lo tengo clarísimo por último el organismo de control rc delitos informáticos de ciberataque la nota de la nación está muy buena la super está evaluando una cobertura que cumpla denuncia de terceros daño de activos perjuicio reputacional perjuicio reputacional y sanciones que puede llegar a como se llama el de abajo de todo es el que pueda llegar a hacia que puede llegar a dar como se llama sanciones gubernamentales porque por determinadas cuestiones que no se cumplen por suma menos de 60 millones sería grande riego eso es lo que lo que está haciendo la super porque más de 60 millones se toma como más grande riego y se asegura se asegura y reasegura directamente afuera coberturas y bonos verdes está trabajando en la super con el comité nacional de finanzas sustentables para las definir el marco regulatorio con la emisión de bonos verdes que financian proyectos sustentables ahí van a entrar las aseguradoras y por último tema no sabemos si está trabajando o no pero en el cisa no está la super que seguro integral del sistema integral seguro agropecuario que está creada pero no sé si la super intensidad va a sacar un seguro integral general u obligatorio para el agro mañana seguimos hablando del organismo de control pero vamos a ir con más pruebas seguramente vamos a escanear algunos expedientes judiciales cartas documentos y todo lo demás que tienen que ver con la operatoria como por ejemplo la sustracción de una escritura de unidos un tema que nosotros fuimos los que denunciamos y gracias a nosotros wolf y bon tempo armaron el sistema de digitalización eso se tendría que llamar nicolás galarza ok nos estamos viendo mañana viernes y ya a partir del martes nueva escenografía nuevo nueva ambientación y mucha información ahí en seguros al día gracias